Muy buenas noches amigos de PokerView, estamos aquí en el CNP Alicante, la penúltima parada, queda la de Madrid, torneazo montado, lleno absoluto hoy, ha habido lista de espera, en total 300 jugadores, 150.000 de botes y vamos a dar una vueltecita por aquí. Tenemos a mucha gente famosa, aquí tenemos al pequeño gran hombre Kikucho. No, no, yo soy gran hombre del tirón. Oye, veo que Jaime aquí te está breando en fichas. No, no, acabo de llegar a esta mesa, es la primera mano, o sea, me ha pelado ya en otra mesa. ¿Te tiene intimidado o no? Tengo miedo, hay un fich, dos, tonilazo tres, Carlos cuatro y solo hay un señor en condiciones que es el señor Rafael. ¿Alguien le ha explicado a este hombre que los tiburones son pescados también? Claro, coño, que no se entera. Oye, te clasificaste por un satélite, ¿no? Me han dicho que te lo regalaron, entre amigos, dijeron. Vamos a dejar que juegue Kikucho. Me han dicho que fue así. Como soy muy malo y tal, dicen que les ha calabarado, ¿no? Si, ¿no? Y yo creo que soy más listo que ellos, pues me aproveché. Claro, yo lo hubiera hecho también, ¿eh? Oye, entonces el otro día donde clasificaste, hoy ha hecho re-entry. Hoy he hecho uno, no me clasifique porque le regalé la entrada a Kikucho. Y me lo dice otro que ha hecho re-entry, hija de puta. Yo he hecho re-entry, yo voy a la calle, pero yo soy un donante, sí. ¿Estás out? Estoy out. Out total. Yo he hecho re-entry, he duré una mano, entré… Con jotas, ¿no? Con jotas. Una mano, tío, jugué. Y digo, vea, voy a jugar antes de la cena y luego ya una mano, jotas. ¿Se puede decir follaron? Sí. Con 6-4. ¿Y por el culo? 6-4, tío. 6-4 subida. Y yo no, pago por si sale el color. Claro, hombre, y salió. No, no, salió escalera. Es que es la misma mierda, vamos. Nada, nada. Pero mira, he centrado y todo bien. Bueno, pues sigue centrado. Tenemos un tanto… Centrarnos todos y centrarnos todos. Tenemos una mesa de donantes. Tenemos un tanto por ciento, Poker View, de tu… De lo mío, ¿no? Tengo el 5 de Kiko, yo. Bueno, yo creo que… Ha quedado de puta madre, pero se me ha habido a darle el botón de grabar. Va, caliente. Tonto, pollo. Vamos a seguir dando una vuelta por aquí, que estamos molestando al señor Galindo, que está haciendo un torneazo, por cierto. Y tenemos por aquí a dos de los megacracks del póker nacional. Vamos bien. ¿Cómo está la mesa? ¿Te acabo de llegar? ¿Sí? Me toca aquí, o sea… Te han puesto al lado del McFish, ¿no? Ya, te digo. Crack número uno, crack número dos, ¿sabes qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Pues nada. ¿Cuánto tiene? 35, he perdido la dos mil, 35. Tú con eso, maravilla, ¿no? De la ciencia. ¿Estás cansado? Sí. Cago en la puta. Acaba poco. Quiero decir que quiten un nivel. Pues sería un detalle por tu parte auténtico. Bueno. ¿Y el señor Charikontrex? Charikontrex, cabrón. Cómo va bien, ¿no? Estamos 72, 73, subiendo y bajando. En esta mesa tenemos a otro de los grandes… Uy, está en la mano. No podemos, no podemos… A ver, a ver qué hace. Tenemos al señor Patiño, 77. ¿Cómo estás, eh? Pues mira, muy bien. Muy bien. ¿Cuánto es eso de bien? Esto son 80.000 o así. ¿Eso de 500 es de robar? ¿Cómo? Joder, ¿cómo es de robar de 500? ¿Se robará de 100 o qué? Ah, que ya está… No sé, no sé. Antes están en 100. ¿Qué tal? ¿Cómo ves el nivel de la mesa? Hombre, con la mesa no es fácil, eh. Ha estado aquí también ante Gillo, David Luzago y… ¿Gillo fuera? Sí. ¿Feo o no? No, ojo. Se los juego con trece, pillo a otro con dama y a la calle. Pero aquí tengo a uno que me está… Un hombre que me está arruinando la vida, eh. Un poquito de… ¿Cómo juega el señor Patiño? Bastante bien, muy bien. Además, tiene escapatorias para todo, eh. Tiene mucho, mucho, mucho camino recorrido. Y aquí tenemos a este señor que vemos de espaldas, el señor Paco Pineda. ¿Cómo estás, eh? Bien, bien. Este señor es el señor más caballero en las mesas que hay en España, probablemente. Y se pone colorado y todo. Ya da, ya da. Caballero aquí, eh. Y lo vemos con 70.000 puntos, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, pues que vaya bien. Gracias. De nada, Francisco. Y vamos a dar una vueltecita más rápida. Sí, tú sabes que la cámara pesa un huevo y medio. Sí, coño, pero tienes que hacer pesas, perico, yo qué sé. Aquí entraremos por aquí. Mira, por allí tenemos a Isma Martí, la puedes enfocar, que Isma nos saluda. Venga, Isma, saluda. La que hizo mesa final en el World Poker Tour de Marbella. Y por aquí tenemos a mi promesa, que yo creo que puede darlo, que es el señor Luis Rojas, mi hermano Wazowski. ¿Cómo va? Soy la patata más grande de este mundo, tío. Chame yo, pero tienes mi 15%. Tengo una puta mierda. Es muy malo. Soy el lector del mundo. ¿El lector del mundo? Mejor tengo fe y no leo. No, porque cuando leo las manos leo farol trucha, farol rea. Anda ya, hombre. ¿Tú crees que puedes recuperar con esos 5.000 puntos? Imposible. Voy a morir de aquí a 5 minutos. Bueno, pues nos tomaremos una copa. Y aquí al lado a mi verdugo. ¿Por qué cojones me sube usted con ases? Verdugo, ¿cómo que verdugo? ¿Me has pagado tú? ¿Qué quieres que haga? ¿Me tenía que haber estirado? No he subido a otro con ases. ¿Otra vez hay que entrar a ases? No, 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 la mano esa, digo, porque he subido al otro. Yo tengo que faldear. ¿Me has pagado? No, con lo que tienes no, pero bueno, no había ases. ¿Me invitan luego un gin tonic? Vale. Bueno y... Sí lo valen los 5.000 puntos, ¿eh? Como que no, porque claro que lo valen. Tú sí, los 5.000 puntos no. Según mi hermano, se va a jugar la caja ahora. Vamos a ver. Vamos a dejarlo para luego. 4-8 off. Y ya por aquí vamos a ir a ver a nuestro amigo César Garrido, director de torneo. ¿Cómo estás, caballero? Vamos a ver cómo... Una de las funciones del director de torneo es que dentro de 47 segundos tiene que decir las palabras mágicas de hay cambio de nivel. César siempre es un tío serio y lo dice bien, ¿no? Exactamente. La entrevista se va a quedar a medias de aquí 38 segundos. Ya lo tienes asumido, ¿verdad, pableras? Pero en eso consiste la función del director del torneo. Sí, es la única cosa que se tiene que hacer en toda la hora. ¿Pero no? No hace nada más. Exactamente. Luego hasta aquí una hora ya puedo marcharme si quiero. ¿Sabes lo que opina Perico de los directores de torneo? Supongo que sea algo más duro que lo que llevan las camisetas. Sí. Las camisetas serán una versión light, una versión pública de lo que él piensa, ¿no? ¿Seguramente, pableras? Yo creo que en el fondo es de envidia. En el fondo me envidia. Puede ser que sea una cosa represiva y que de alguna forma no asumí. Bueno, vamos a ver. He requerido el director del torneo. Mira, mira, la función del director del torneo. Va para allí. Vamos, vamos, a ver. Acompáñenme la cámara. Vamos a ver lo que hace un director de torneo. Atención a los jugadores. Al finalizar la mano tienen un descanso de 10 minutos. Perico no controla con la cámara. Grave para aquí. Tiene un minuto. Como veis, cuando alguien pide tiempo en una mesa, Peri, cuando alguien pide tiempo en una mesa, para quien no lo sepa, para los jugadores online, se le da un minuto, cuenta un minuto, y cuando quedan 10 segundos hay una cuenta atrás. Si llega la cuenta atrás a cero, la mano se da por foldeada. En este caso vemos que el caballero ha subido a 12.000 y uno de los cracks del póker nacional está aquí pensando, ha metido 50.000 y está pensando. Piensa, piensa y a ver qué pasa. ¿Qué opinas, Perico, de la mano? Foldea. Seguro, ¿no? La cara es de fold. Sí, sí. Está haciendo el paripé de no llevo una mierda. Míralo. No te digo yo. ¿Qué llevabas? No, te lo voy ganando. Un saludo a Poker View. Un saludo, un saludo. Señor, sí, bueno, vamos a fumar un cigarro, ¿no? Amigos de Poker View, seguiremos retransmitiendo más cosas. Vamos a fumar un cigarrito. Chao.